Me parece un proyecto muy bonito de parte de la municipalidad, estamos completamente de acuerdo en colaborar, pero pienso que ha habido un abuso, un atropello al comerciante muy fuerte, porque yo hasta el día de hoy tengo cuatro días y no veo esperanza de abrir mis negocios, tengo trabajadores, tengo deudas, tengo muchas cosas que dependen de ese trabajo, de esos negocios, la gente está en la casa, no pueden entrar, o sea, estamos completamente atados a no poder trabajar y eso es lo que me preocupa. Pienso que el proyecto es muy bueno, pero la planificación fue muy mala. Así como Hilda Fuentes, unos 30 comerciantes más del sector entre el Hospital Escalante Pradilla y la Municipalidad de Pérez Celedón están molestos por las pérdidas económicas que tienen por la falta de clientes debido a que tienen que cerrar sus negocios. La razón es porque el Ayuntamiento está llevando a cabo la reconstrucción de la acera, lo cual impide que la población ingrese a sus establecimientos. Tras la situación decidieron unirse y presentarse en la municipalidad con el fin de buscar una solución. Durante dos horas se reunieron con el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y al final se conformó una comisión especial para analizar el tema. Lo que hemos tratado de analizar con ellos es la posibilidad de que la empresa que está contratada sea un poquito más ágil en las obras que están realizando. Hemos creado una comisión la cual va a interactuar directamente con nosotros, con los que estamos a cargo de la obra y esa interacción va a hacer que los canales de comunicación, entre ellos comerciantes y nosotros la municipalidad, sea más fluida. El proyecto inició el lunes anterior y comprende 655 metros de longitud. Todo lo que ellos plantean es que sienten que la empresa está durando mucho en las labores. No obstante, como en toda obra de infraestructura, tanto vial como en cualquier otra obra, los inicios siempre son un poco complejos porque la empresa tiende a ubicarse, se tiene que promover que las instituciones públicas que están de por medio, como el Acuerdo de Cercantarillados en su parte de agua, en su parte sanitaria, ICE y otras instituciones también se incorporen debidamente. En la municipalidad afirman estar conscientes del tema y piden paciencia. Están dispuestos inclusive a cerrar los locales por algunos días, mientras se hacen las obras y por dicha tenemos un muy buen interés de ellos que esta obra se lleve a cabo porque les explicamos que es una obra que tiene gran impacto municipal, un impacto comunal y sobre todo que va a traer a ellos también un gran beneficio. Con respecto al tema, SN Sur Noticias le consultó al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Jaime Cervantes, la posición de la organización al respecto, sin embargo no quiso referirse al tema.